Este lugar, el Santuario de los Penes de Bangkok, se ha convertido en una de las alternativas para que las parejas celebren el Día de los Enamorados en honor a San Valentín, ya que según la tradición, en este peculiar lugar mora un espíritu femenino que concede el don de la fertilidad a las parejas que depositan una figura fálica como ofrenda. En origen, el espíritu al que está dedicado el santuario, Maetutim, o espíritu del granado, no estaba relacionado con la fertilidad y las ofrendas se limitaban a jazmines, flores de loto, alimentos e incienso. Pero hace unos años empezaron a aparecer figuras de penes en el lugar sagrado y se corrió la voz de que el espíritu del granado concedía el don de la fertilidad a quien le llevara una ofrenda en forma de genital masculino. Con el tiempo, el sitio comenzó a llenarse de penes de madera, de piedra, grandes, pequeños, pintados de rojo o con lazos atados en el glande. A pesar de la creciente popularidad del templo, la exhibición de los genitales masculinos, aunque se trata de esculturas, sigue siendo un tabú por una parte importante de la sociedad tailandesa. ¡Gracias!